En el Banco Popular queremos agradecer el esfuerzo diario de todas las personas trabajadoras que no descansan, sacando este país adelante desde sus casas y empresas, los que dicen presente para construir bienestar. En momentos como los que atravesamos, nosotros decimos presente, porque somos un banco solidario que brinda oportunidades, reactivando la economía y el empleo en iguales condiciones. Nos propusimos ser parte de la solución junto a las personas trabajadoras. Este primero de mayo, estamos más presentes que nunca construyendo bienestar. Banco Popular. Banco Popular.